Quiero saludar ahora al doctor Álvaro Terrazas Peláez. Él es viceministro de Salud y Promoción. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo a todo el pueblo boliviano que sigue el canal. Quiero mostrar imágenes de lo que pasa con el paro médico y los conflictos que se generan a su alrededor. ¿Cuál es la situación con la salud? Por favor, viceministro, y con nuestras protestas. Bueno, lamentable la situación que se da con la continuidad del paro médico y en especial por la confusión que se da entre los médicos de base y todos los trabajadores de salud de base. En general, ellos sabemos y lo dicen sus manifestaciones, están en contra de la penalización del acto médico, el artículo 205 del Código Penal. Pero los diálogos que se están llevando adelante y se han llevado de forma hasta el momento infructuosa con el colegio médico, están referidos al decreto 3385, que es de la autoridad de fiscalización y control del sistema de salud. Entonces, son dos temas distintos. El Código Penal y otra cosa es la autoridad de fiscalización. Con el Código Penal, ya el día jueves, en el Poder Legislativo, quedaron en un acuerdo. Diez días, que concluye este martes, para que este entecolegiado nacional lleven sus propuestas para la modificación del 205. Es decir, no se ha cerrado el 205. El Poder Legislativo les ha dado la opción de enriquecerlo, modificarlo, y tienen que presentar su propuesta este martes. Así que el motivo movilizador de este paro está en sí anulado, porque está abierto el diálogo, están todavía para presentar la modificación al 205, pero la dirigencia intransigente, especialmente aquí en La Paz, mantiene una posición de abrogación de un elemento que no está en el manejo, ni en el conocimiento del médico de base, ni el grueso del trabajador de salud, que es lo referido al 3385. Ahora, con las imágenes que mostraba en pantalla, vemos agresión de un solo lado, pero las agresiones, tanto amenazas y hechos de uno u otro lado, se condenan definitivamente. Ya se hizo en su momento, hemos establecido las conversaciones con el Colegio Médico de Santa Cruz, y ya se ha dado la departamental en más, aclarando de que estas personas que incitaban a la violencia de uno u otro lado, no representan, ni están en coordinación con el Ministerio, ni representan al movimiento del socialismo. No se podrán autodenominar, pero la dirigencia ya tuvo su oportunidad esta tarde de descalificarlos. Claro, entonces son dos temas, ¿no? Uno que tiene que ver con la penalización del ejercicio médico, y la otra que tiene que ver con esta creación de la autoridad de fiscalización y control del sistema de salud. Los dos están entonces en posibilidad de acuerdos, de que los médicos presenten propuestas. Sí, Jimena. Como ya explicamos lo del Código Penal, que está en manos del Poder Legislativo, lo nuestro. Esta tarde, en conferencia de prensa, salió la ministra, salimos, invitando a que presenten su propuesta de modificación, de un complementación, o ya sea de un nuevo decreto. Es decir, está totalmente abierto. ¿Ellos lo que quieren es que no haya ese control, esa autoridad? Al parecer, uno cuando habla, yo hablo con los dirigentes, hablo con los representantes, y están de acuerdo que existan controles, que exista la supervisión, pero hay gente que no lo quiere. Hemos mostrado la situación, el alarmante, el escandaloso escenario que se encontró en el Hospital Obrero, en la Caja Nacional, aquí en La Paz, con más de 18 mil pruebas hechas para el sector privado, con recursos de los asegurados. Entonces, esas cosas son las que nos preocupa, que no quisieran que se controle, no se fiscalicen. Los decretos, el decreto que salió el 3385, definitivamente, con el decreto inicial, no tiene ningún acto de persecución directa hacia el médico. No existe tal. Lo que se crea es precisamente para fiscalizar y hacer buena gestión, y ir sobre la supervisión de los sistemas como tal, de unidades, de servicios, y no así del acto médico. Le agradezco su presencia y no mentiras. No, un gusto, Jimena, y hasta cuando se guste. Buenas noches.